entrenamiento número 75 vamos a natación marcas el en el móvil o en la página web ponemos hashtag con el alt gr y el 3 75 entrenamiento número 75 es terapia más ballet acuático atención a ver que me inventado bueno aquí está más o menos explicado aunque tengo algún vídeo también de acuerdo del 75 lo voy poniendo el nada perrito el nada perrito parece una tontería el nada perrito dices tú bueno es que no sabe nadar esta persona por ejemplo alguien que llega a la piscina dice bueno pues el pobre pobre inútil este pues no sabe nadar sin embargo es un ejercicio de técnica maravilloso ya no es sólo que sea digamos lo más parecido a nadar a crawl que crawl os recuerdo que crawl significa reptar lo voy a poner otra vez aquí que alguna vez ya lo he puesto crawl es igual a reptar eso significa crawl de acuerdo lo que pasa es que nosotros lo nosotros ponemos c r o l crawl pero crawl es reptar que es lo más parecido que hacemos y es lo más lo más parecido que haría un animal cuadrúpedo es decir si tú tiras una vaca un perro un caballo al mar al agua a la piscina no va a sacar los brazos como hacen así y te pones a sacar los brazos sino que hace este movimiento bueno pues parece mentira pero este ejercicio está haciendo un ejercicio constante de remadas aparte del que el trabajo muscular es muy intenso por eso también la gente que no sabe nadar se cansa mucho pero no se cansa mucho porque no sepa nadar se cansa mucho porque este ejercicio en particular es muy intenso entonces es muy recomendable también para nadarlo como entrenamiento el hecho de llevar la cabeza fuera y no meterla porque te da miedo meterla en el agua implica que tengas que llevar todo el peso de la cabeza real porque cuando la cabeza está dentro del agua pesa mucho menos que cuando está fuera del agua gracias al empuje entonces nadar hace que tenga sensaciones estás trabajando la fase de agarre constantemente ahí estoy haciendo fases de agarre que es la fase menos propulsiva del crawl si intento llevar los codos altos pues también la trabajo más de una manera más exhaustiva también estoy trabajando casi de manera alternativa la abrazada de braza y en principio la abrazada de mariposa de manera alternativa que es la misma que la de crawl en su fase de agarre su fase inicial entonces viene muy bien es un ejercicio muy recomendable vamos seguimos ahora 500 espalda doble con recubro acuático fijaos este ejercicio que lo utilizo siempre pues como para descansar un poquitín normalmente lo hacemos nos lo han mandado con recubro aéreo pero claro cada vez que sacan los brazos como que te hunde un poquitín tiende a hundirte tiende a voy a poner esta cámara vaya que mandado un poco de gases con el agua yo lo hago con recubro acuático porque porque es un ejercicio excelente para la espalda de acuerdo aparte de que trabaja en la flexibilidad de los hombros relaja un montón cuando lleva los brazos por arriba se te abre la caja torácica en un ejercicio relajado pero va muy bien y después por último pues aquí no tengo vídeo para la lea aquí para no para no liar pero si se ve lo hice una foto de la barra de valet la barra de valet que yo la hacía en gimnasia deportiva de nada maría es bueno la puedo hacer aquí ahora para que la veáis se trabaja los cuádrices los abductores que significa separar separadores y los glúteos que son también extensores de la pierna y trabaja a nivel lumbar de acuerdo entonces fijaos para que veáis bueno ahí no lo estaréis viendo muy bien lo voy a ver mejor aquí así para que veáis cómo se hace lo hago yo aquí un poquitín de demostración y a un ejercicio que hacen los chicos no sólo las chicas para fortalecer las piernas en gimnasia deportiva un ejercicio buenísimo para trabajar los cuádrices sin ningún tipo de digamos forzar la rodilla ni nada de eso fijan la rodilla trabajan los cuádrices gracias a el trabajo concéntrico del recto anterior también trabaja el psoas y también trabaja el resto de vientres musculares del cuádrices el crural el resto interno el basto externo de manera isométrica entonces por ejemplo para trabajar cuádrices es agarrarte un poquitín así y hacer así con la pierna pin 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 hace series hacia arriba no se ve muy bien de negro los abductores con los abductores trabaja el glúteo medio aquí tensor de la fascia lata ahí y si encima tiene la resistencia del agua no sólo trabaja abductores sino que también trabaja aductores que debería de ponerlo abductores y aductores porque cuando juntas hacia adentro trabajan los aductores que se hace se escribe con una de o con dos de bueno con una de abductores y aductores de acuerdo y cuando te pones de espalda y trabaja los glúteos un ejercicio muy bueno para trabajar en una piscina que sea pues como esta no sé si se ve bien en la foto que se vea a mí pues si se ve ahí mejor trabajando la fotito mira voy a seguir así ahí está para los glúteos para adelante y para atrás este era para los cuádrices y ahora mira hice abdominales que claro aquí no grabé vídeo quizá debería haber grabado vídeo y sé que tengo algún vídeo por ahí pero bueno mira trabajar abdominales y lumbares de esta manera es haciendo estirar encoger estirar encoger estirar encoger estirar encoger vale así se trabaja y las lumbares y barrigón parezco una ballena varada es tirando para atrás ahí así y vas trabajando las lumbares abdominales lumbares te parece el cinexin el cine antiguo vale y después para trabajar los oblicuos y lumbares pues aquí fijaos es igual pero de forma lateral para un lado perdón ahí dio ah porque volví a hacer lumbares vale los oblicuos lo hago para un lado y para el otro lo haría como así encogiendo por este lado y para otro lado y vas encogiendo esto es un poquitín para salir de la rutina a ver este entrenamiento no tiene mucha natación si lo veis son mil metros plus es decir al principio del todo hice los 500 metros a perrito que esto parece que no pero es una salvajada y esta piscina en particular en la que estoy nadando aquí sé que tiene 25 metros o sea que se pueden hacer son 20 de 25 son 500 metros y después los 500 esto es un ejercicio totalmente terapéutico aquí lo explico hidro cinesi terapia hidro agua cinesi movimiento terapia tratamiento entonces bueno para salir un poquitín de la rutina por si estás lesionado por si quieres darte un baño de sol además esta piscina en este caso esta está entre 28 y 30 grados una piscina agradable de estar al aire libre tomando el sol haciendo unos cuantos ejercicios y después bueno estos ejercicios según el número de repeticiones que hagas pues yo aquí hice 20 abdominales 10 lumbares tampoco es mucho pero puede incrementar el volumen de repeticiones o puedes si quieres ponerte pesas en los tobillos o otro tipo de carga que ya más adelante hablaré en otros vídeos y ahí tengo los pull push pesas acuáticas que se pueden hacer y bueno yo encontré en esta piscina una auténtica maravilla que ayuda realmente a salir un poquitín de la rutina del nado de mirar la línea fija la línea negra todo el rato con la cabeza dentro del agua todo el rato a crawl bueno pues son ejercicios que también se pueden hacer post entrenamiento sustitutivos del entrenamiento prevención de lesiones tratamiento de lesiones se pueden hacer con gente mayor para gente mayor para tu madre para tu tía para niños para niños con algún tipo de discapacidad pues bueno son ejercicios que nunca viene mal tenerlos en cuenta ¿de acuerdo? bueno pues nada hasta aquí el entrenamiento de hoy nos vemos en el siguiente vamos a ver